de la mujer. Cinco años sin visa. Bueno, mañana, Día Internacional de la Mujer, varias actividades. Malú Micher, qué gusto. Malú Micher, querida amiga. Hola. Ex diputada. Hola, un saludo a todos los equipos y a todos los auditorios. ¿Qué viene para mañana? ¿Qué es esto del Día Sin Mujeres, el Paro Internacional de Mujeres, Malú? Pues, eh, estamos muy, muy contentas porque cada ocho de marzo no queremos que nos feliciten. Cada ocho de marzo para nosotras es levantar la voz, es denunciar la situación de discriminación, de explotación, de desigualdad que tenemos las mujeres en el acceso al ejercicio de los derechos humanos. Eh, le queremos decirle al mundo entero, esto es un paro internacional, Ciro, no es un paro nacional, estamos hablando de Europa, de Latinoamérica, eh, en Estados Unidos, por supuesto en África, en muchos lugares del mundo, vamos a tener este paro, que es un símbolo, dijéramos, de decirle al mundo que sin nosotras no hay democracia, sin nosotras no hay economía, sin nosotras no hay igualdad, sin nosotras no hay patria, no hay matria, dirían las feministas, diríamos las feministas. Por eso queremos, eh, hacer un evento en todas partes, bueno, depende de las condiciones que cada quien tiene, porque sabemos que algunas mujeres no lo pueden hacer, pero simbólicamente lo pueden hacer en su espacio de trabajo, en su casa, en donde se coloquen, pero queremos hacer un paro para defender, para denunciar, pues, que nuestro trabajo todavía no es reconocido, el trabajo en el hogar genera riqueza, contribuye a la economía de este país, y no es valorado, no es remunerado, dedicamos muchísimas horas al trabajo fuera del hogar, y dentro del hogar, también estamos trabajando, y, bueno, estamos denunciando que las migrantes, que las trabajadoras en el campo, que las obreras, en el, en el, en el, en el campo también, eh, en la maquila, pues, son sectores que viven en condiciones absolutamente miserables, y esto nos tiene, pues, listas para denunciarlo, queremos denunciar la violencia política, tú sabes lo que acaba de suceder con mujeres en el sureste, o sea, amenazadas por sus familiares para que inmediatamente dimitan, y no sean las presidentas municipales electas, una serie de situaciones, tú lo sabes, los feminicidios, el incremento de crímenes de, de odio que tenemos en nuestro país, el, el grave problema de la educación, de la desnutrición, de nuestros derechos sexuales y reproductivos, todavía estamos en la cárcel por haber interrumpido nuestro embarazo, o por inventarnos las autoridades, un embarazo, o un, perdón, o un, o un aborto que nosotros provocamos. Es decir, queremos reclamarle a todo este mundo, porque ahora sí es un paro internacional, que no vamos a permitir más injusticias, omisiones, y discriminaciones, explotaciones contra nosotras, y, y contra nuestro derecho a tener derechos. Entonces, por eso vamos a parar, para que el gobierno, en este caso de Peña Nieto, pues respete, proteja, y garantice nuestros derechos humanos que están en las convenciones. Queremos un trabajo digno, queremos denunciar que tenemos que reconocer que debe de haber una economía justa, que valore nuestro trabajo productivo, que se reconozcan nuestros derechos sexuales y reproductivos, y que el Estado asuma su papel de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, y asuma su responsabilidad en cada Estado, frente a los feminicidios. Por eso, no queremos más que exigir lo que nos corresponde, que un gobierno cumpla cabalmente con la Constitución, que se ratifiquen los convenios ciento cincuenta y seis, ciento ochenta y tres, y ciento ochenta y nueve de los convenios internacionales en la OIT, y por ello, vamos a levantar nuestra voz, vamos a parar al mundo. Mañana. El mundo va a temblar, a lo mejor si quieren, se van a enojar. Lo veremos. Pero en un solo grito. Muy bien. Tenemos derecho a tener derechos, basta ya, estamos molestas, porque la ley está muy bonito. Es lo que se llama la igualdad, la igualdad formal, pero la igualdad sustantiva, la igualdad de resultados, falta mucho por alcanzar. Lo veremos mañana. Lo veremos mañana. Gracias por esta información, por esta reflexión, Malú Micher. Gracias. Gracias, Tiro. Invitamos a toda la gente que a partir de las doce, llegue a la Ángela de la Independencia, a nuestra Victoria Alada, a las cuatro, una valla humana, y a las cinco, una marcha hacia el Hemiciclo a Juárez. Todas las mujeres y todos los hombres que nos quieran acompañar en esta noche, están invitados. Gracias, Malú.